Si todavía no viste los anteriores capítulos conceptos, te recomiendo que vayas a verlos en la lista de reproducción que te dejo acá arriba para poder entender lo que viene a continuación. Bienvenidos al capítulo 7 concepto de la temporada 2 de Chaos Theory. Espero les guste este nuevo capítulo y si fue así los invito a que se suscriban y le den un gran like si fue de su agrado el video. Antes de empezar quiero mandarles un gran saludo a los miembros del canal que les quiero agradecer todo su apoyo y espero que disfruten de sus beneficios como miembros. Los quiero mucho y gracias por apoyarme. Bueno, ahora sí, empecemos. El capítulo arranca con los campistas llegando a tierra. Estos miran para todos lados y notan que están en una isla. Kenshi junto a Ben enganchan el bote salvavidas a unas rocas. Estos discuten qué hacer, si ir hacia adentro de la isla a investigar o esperar que la marea se calme para intentar volver a casa. Aunque como diría Darius, volver a casa no es una opción ya que perderían la oportunidad de enfrentar al corredor. Ben se acuerda que antes de irse del barco agarró el celular de Brooklyn. Así que este festeja y le dice a los demás que podrían buscar una manera de contactar a Mateo. Y también aparte de eso, saber dónde están. Estos intentan llamar a Mateo pero no había señal. Así que Darius ofrece a ir a buscar algo de altura dentro de la isla para lograr conseguir una señal. Sammy le dice que van a ir todos, ya que no saben qué puede haber en esta isla. Los campistas empiezan a caminar hacia adentro de la isla y ahora pasamos a otro escenario. Donde era completamente diferente. Donde una persona misteriosa da una orden de publicar algo en la Dark Jurassic. Y ahora nuevamente volveríamos con los campistas. Veríamos que ya estaba por atardecer. Y que estos estaban agotados y con hambre. Pero para suerte de ellos lograron subir a una de las partes más altas de la isla. Donde por ahí podrían ver lo grande que era esta. Ben al ver que el teléfono de Brooklyn ya tenía señal empezó a saltar y todos se pusieron felices. En eso Jazz le dice que se apure. Entonces Ben desbloquea el teléfono y empieza a revisar los contactos. En los cuales aparecerían agendados algunos campistas como Tejana, Atleta, Dino Nerd y aparecía un grupo que se llamaba Camparadas. Pero antes de mostrarnos más contactos, Ben entra en agregar contactos y este le pregunta a Darius cuál es el número. A lo que este le responde que no lo sabía. En eso todos los campistas suspiran. Kenshi dice que debe haber alguna forma de contactar con el número. A lo que Darius responde, teníamos una página de todos los trabajadores y ex trabajadores de la DBSP. Capaz si aún pudiera entrar con la contraseña del sitio, podríamos encontrar el número de Mateo. Así que Ben le pasa el celular a Darius y este entra a la página. Y el acceso salió exitoso. Así que Darius busca en la página el nombre Mateo y ahí salía su perfil junto a su número de teléfono. Darius lo copia y lo llama. Todos estaban ansiosos porque Mateo responda pero salía ocupado. Los campistas insisten varias veces en llamarlo para no darse por vencidos. Pero lamentablemente Mateo no respondía. En eso llega una notificación de la Dark Jurassic y Ben le quita el teléfono a Darius para ver de qué era. A lo que este dice, chicos no podrán creer lo que acaban de publicar. Y cuando voltea el teléfono para que los demás vean, estos observan que habían publicado una recompensa por la cabeza de los 5 de Nublar. Todos al ver esto se quedan sorprendidos. Ahora pasamos a ver una computadora que se nos haría familiar. Esta estaría viendo un mapa donde dice la palabra rastreando. Y en eso cambia una palabra a encontrado. Ahora vemos que la persona que estaba detrás de la computadora era Brooklyn. Y esta dice, por fin, ya los tengo. Y vemos como esta agarra una mochila y se va del cuarto que es el mismo del final de la temporada 1. Ahora pasamos a ver la luna llena y vemos como los campistas estaban en una ronda. Mientras que Kenshi estaba prendiendo una fogata, Sammy y Jazz volvían del bosque porque fueron a buscar ramas. Así que Kenshi logra prender la fogata. En eso vemos que Ben y Darius estaban mirando las estrellas y Darius dice, Papá decía que el día que él no esté, sería la estrella más grande del cielo. Ben lo mira y le pregunta, ¿Cómo estás con todo lo que estamos viviendo? Tú estabas completamente alejado antes de volvernos a juntar. Sé lo duro que fue todo esto para ti. Darius con una expresión de tristeza le dice, Últimamente siempre he tenido pesadillas. En donde Brooklyn siempre decía que era mi culpa que ella esté muerta. A lo que Ben le responde, Brooklyn jamás te habría echado la culpa. Ella quisiera que seas feliz y que siguieras luchando por los dinosaurios. Darius hace un gesto de tranquilidad al escuchar esas palabras y Ben le dice, Además, Brooklyn ahora mismo te está viendo. Ella debe ser una de esas estrellas. Por ejemplo esa, y Ben la señala con el dedo. Pero de repente vemos como la estrella que había señalado Ben se movía y cada vez se acercaba más a ellos. Y Darius le dice, eso no es una estrella. Y de repente se muestra que era un dron y alumbra a los campistas con sus luces. Y así terminaría el capítulo 7 concepto de la temporada 2 de Chaos Theory. Espero les haya gustado mucho este nuevo capítulo concepto. Si fue así, déjame un gran like y suscríbete si aún no lo estás. También quiero dejarles saludos a los siguientes dinamigos. Y si ustedes también quieren un saludo en el próximo video, comenten acá abajo. Ahora sí, nos vemos pronto cracks. Adiós. Adiós.